Me caso con Carlitos ¿Por qué te casas con Carlitos? No, no, no Y me caso con Yanti porque tiene los ojos más bonitos que tú Me caso con Daniela Y me beso con Renata Spy, tú me dijiste lo contrario en mensajes Las cosas han cambiado mucho en las últimas semanas Le tenemos una trampa a Spy Hoy haremos el tan polémico video Besar, casar o eliminar con Danielita y Spy Y si este video llega a 300 mil likes y le dejan mucho apoyo Me atreveré a llevar a Danielita, a Spy y a la nueva niña A su primer día de clases en una limusina Para ver la reacción de sus compañeritos al llegar a su escuela en una limusina Y ver qué es lo que hacen Va a ser algo muy difícil para mí, un reto muy difícil Si de por sí con dos, ahora con tres Alistar a tres, tener que lidiar con los tres Con la situación amorosa Híjole, va a estar muy difícil Pero si ustedes quieren ver este video, tienen que dejarle el apoyo Y que lleguemos a esa meta para que yo me rife a hacerlo con todo y bebé Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal Que están suscritos con la campana de notificaciones activa Que le dieron like a este video Tomaron una captura de pantalla de qué hacen esos pasos Y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram El paso más importante es seguirme a bebé y a mí por allá Y darle like a mis últimas tres fotitos de embarazo Para que tu saludito te llegue en mi próximo video Saludito para Joy Hernández Saludito para la hermosa Kimberly Rosales Saludito para Josam Y saludito para Yoma Toirago No sé si esta fue buena idea de haber invitado a la nueva amiga de Spy Pero ya tocaron y ya le abrieron Ven, vamos Hola Ren, ¿cómo estás? Ya llegaste, hermosa Yo no sé si esto sea bueno o malo para ti Pero creo que de una vez por todas tenemos que poner a prueba a Spy Y se decida por alguna de las dos ¿Estás de acuerdo? Pero para eso te tenemos que esconder en mi closet Para que tú puedas estar ahí escuchando Y en el mero momento te vamos a sacar a escondidas Para que te pongas atrás de él Cuando él vaya a decidir Te vamos a ir a esconder hasta el fondo de mi closet Para que de ahí no te escuche ni sospeche absolutamente nada de Spy ¿Ok? Vamos Desde aquí creo que voy a escuchar todo Voy a poner estas botas aquí Y en un ratito venimos por ti, ¿ok? Llegaron Pasen Hola Hola Por fin llegaron Chiquillos Venga ya tenemos preparado todo para que grabemos, ¿ok? Les preparé un trono azul para el jovenazo de Spy Y un trono rosita para la princesa Daniela Así que por favor pasen a tomar asiento Tomé asiento ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues ¿qué creen? Hoy haremos el tan polémico Besar, cazar o eliminar con youtubers famosos No 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 Ni modo El público pide que los pongamos a prueba a los dos Para saber a quién besan Con quién se casan para siempre Y a quién definitivamente eligen No, Carla Entonces, pues no se diga más No Comencemos Sean muy honestos Y elijan muy bien su respuesta, ¿ok? Venga Primero Danielita Danielita, toma tus tres paletones A ver, me tocó Nando Brian Escabeche Y Juan de Dios Santo ¡Ándale! Pues ten cuidado con lo que vayas a decir Espera, espera, Danielita Antes de tu respuesta ¿Te tocaron de los más duros de YouTube? Ojo, ojo No te pongas celosito, ¿eh? O sea, es un juego, ¿ok? A ver, Danielita ¿A quién eliminas? Eh, la verdad Elimino a Brian Escabeche ¿Por qué lo eliminas? Porque es el que menos me gusta Así que ¿A quién besas y con quién te casas? Beso a Nando ¿Besas a Nando? Ah, entonces yo también me voy a tiñir el pelo de güero ¡Oh! Pero Spy, tú eres castaño Pero tienes tu cabello un poco clarito Bueno, Nando se está más güero Bueno, Nando es muy rubio Y obvio me caso con Juan de Dios Santo Danielita Danielita Pero no respetaste porque él tiene esposa Besar a Nando y casarte con Juan de Dios Entonces te aguantas a la próxima y yo Bueno, sí, se va a tener que aguantar Porque va el turno de Spy Y vienes tres de las más duras YouTubers Spy Tienes que elegir Tenemos a Kimberly Loaiza Mis pastelitos Y Keniaos Y Keniaos Ay, está muy difícil Aguas con tu respuesta Esto sí es una verdadera polémica Empezando, me caso con Kim O sea, ya O sea, ya ¿Casarte? Pero primero era eliminar, no casarte Bueno, bueno Me caso con Kim Ya Me caso con Kim Beso a mis pastelitos y elimino a Keniaos ¿Besas a mis pastelitos? Sí Danielita, no te enojes No te enojes que haya dicho ahí Y primero lo de casarse con alguien Pues yo también aguántate Segunda ronda Piénsenlo muy bien, chiquillos Aquí están tus paletitas Y veamos qué escoges A ver ¡Carlitos! ¿De la vez que manda? ¡Carlitos! El codiciado Carlitos Cuidado con los tres cojes César Pantoja Y... ¡Sí! ¡Sí! Eh... Yo creo que está fácil Mira lo que escuches, eh Voy a eliminar a César Pantoja ¿Con quién te casas? ¿Y a quién besas? Así un beso De lengüita De lengüita, Daniela ¡Ay no! Piénsalo, eh Me caso con Carlitos ¿Por qué te casas con Carlitos? No sé No, no, no ¿Y entonces besas de lengüita piculín? No, no, no Pues es también elige con quién te casas Va, vamos a jugar así Te aguantas, ¿no? ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! A ver, a ver, a ver ¡Qué buena, Reta! Le tocó a Spy, oye Karen Bustillos Brianda de Llanara Y... ¡Carol Castro! ¡No! Hace ratito le tocó a Daniela César Pantoja Y ahora a ti te tocó... ¡Carol Castro! ¿Qué vas a decidir? Yo creo... Oye, oye, tú quédate mejor con Karen y yo con las otras dos Ah, sí, sí, sí ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tú no estás jugando? Ah, no, 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 no Es cierto ¿Tú no estás jugando? No, perdón, no Ya ¿A ti no te están oponiendo empezar a cazar o eliminar? Ok, ya ¿Cómo que tú quédate con Karen y yo con las otras dos? Las otras... Una es mi amiga Ah Yo creo que elimino a Carol ¿Qué? Porque, pues, tiene un bebé Ok ¿Y a quién besas y con quién te casas, Spy? Me beso con... Beso de lengüita ¡Lengüita! Me beso con Brianda de Yanara Mmm... Y me caso con Karen ¿Y cómo vas a besar a Brianda de Yanara de Lengüita? ¿Acaso te gustan las güeras? Pues, me gustan las güeras y las pelinosas ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea, mi hermana? Y además Karen ya tiene a Spooky, Spy ¿Pero Spooky qué tiene? Ya ¿Cómo que qué tiene si es su novio? Bueno, bueno, ya, 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 siguiente ronda, siguiente ronda ¡Vámonos por la siguiente ronda! Spy, esta sí está fuerte Carla, Domelipa y Mariana Ten cuidado con lo que escojas, Spy Ah... Un beso Pura pelinegra Sensual ¡Ay! No sé Yo creo que elimino a... Mariana Elimino a Mariana Porque, pues... Elimino a Mariana Pues tiene a Yolo Yo creo que... Me beso con... Carla ¿Qué? ¿Cómo te vas a besar con Carla? Pues... ¿Qué tiene? ¡No! Oye, no, no puedes escoger a Carla ¡Respeta, Spy! Aparte, Carla es de Mau y ella está embarazada ¡Pero ya la escogí! Sí, según hace rato dijiste que Karol no porque tenía un bebé Y ahora Carla que también va a tener un bebé y la escoges Hoy me caso con Domelipa ¿Cómo que te casas con Domelipa, Spy? Si ella está más grande que tú Pues está más bonita que tú y mucho más bonita que tú ¡Espa, ya! ¡Ya! ¡Respeta! A ver, Daniela, estos son los que te tocan Justo te tocan estos tres, Spy, ya ¡Ajá! A mí me tocó Galletita, Guarura y Yankee ¡Tómala para lo que se viene! ¿A quién eliminas, Daniela? Elimino a Guarura ¿Cómo entonces te vas a casar y besar con Yankee? Todavía ni he dicho la respuesta Y tú te casaste con Domelipa así que te vas a aguantar Beso a Galletita Y me caso con Yankee porque tiene los rumbos más bonitos que tú y más claro ¡Oh! ¡No, no, no! Esto se está poniendo cada vez más intenso Yo ya no sé qué hacer Sentí que el bebé me pasó bien duro por esa respuesta Niños, vamos por la penúltima ronda Tranquilos, por favor Danielita, comienzas tú Me tocó Federica y Dani Me tocó Yola Aventuras Y Mau Y Mau ¡Muy scratch! Daniela, recuerdo que lo que decides, ¿sí? Porque no tiene de novia a Carla De esposa Pues tú te besaste con Carla, padre Pero yo dije que todo lo mío era broma Tienes que tener esposa Pues... ¿A quién eliminas, Danielita? Elimino a Fede, dije Bani ¡Oh! Elimino a Fede, dije Bani Me beso con Domelipa Y me... Y me... ¿Cómo que te casas con Domelipa? No, Daniela ¿Pero cómo que te casas con Mau? ¿Vas a ser papá? Ay, Spike Pues Carla también va a ser mamá Yo no sé que lo mío era broma Pero sí sé lo que estás de verdad ¿Pero te casarías en serio con Mau? Pues si yo fuera grande me casaría con Mau Y... A ver, Spike ¿Y tú qué decides? ¡Ay! La tengo muy difícil ¿Cómo que muy difícil? A ver, enséñalos En esta ronda, obviamente Aquí, Happy Paula ¡Qué bendición, hermano! Últimamente te gustan las sopas Las blanquitas ¡No! ¡Dame, Happy Paula! ¿Qué haces? Bueno Alison Y Sol Aventurera ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Esto sí que está polémico! Yo creo que... Elimino a Sol ¡Rangos! ¡Ay, no! Esto sí que está muy difícil ¿Cómo que muy difícil, Spike? Pues... Están muy bonitas Y está muy difícil elegir a quién me voy a casar Y con quién me voy a besar ¡Ya voy! ¿Me doy unos buenos besotes con Alison? ¿Cómo que unos buenos besotes, Spike? Sí, ella tiene como 19 años ¿Qué tiene para el amor no hay edad? Dicen Ok, y entonces te casas con... Soy... ¡No! ¿Soy Happy Paula? ¡No! ¡No! Yo me... Yo me caso con Happy Paula Daniela, espérate, Daniela ¿Por qué te vas? ¡No! ¡Ven! Inicia, Spike ¡Ay! ¡No! ¡También está bien! ¿Por qué? Porque hay una que también me gusta ¿Cómo que también me gusta? ¡Aluna Venturera! ¡Mira! Y este... Y ya... Soy... Estrella Venturera ¿A quién eliminas, Spike? Piénsalo bien, eh Piénsalo muy bien Yo creo que elimino a Luna Porque está mucho, mucho más chiquita que yo Ok, haciéndolo correcto O sea, no te gustan las chiquitas, pero sí las más grandes que tú ¿A quién besas y con quién te casas? Beso a Estrella, pero en el cachete Un beso así Ok Y pues, por supuesto, me caso con Anely ¿Cómo que por supuesto, Spike? Pero ella es más grande que tú Te lleva como por 8 a 10 años A ver, Anelyta, te tocan a ti ellos Te tocan Te tocan Te quítate Mmm... Me tocó... Alejo y Goa Mr. Miss y... Jan Lucas Pues no suele que decidas Puros güeros Pues todavía no te pongas en los, Spike Puros güeros Te tocaron puro rubio Pues... Voy a eliminar a Alejo y Goa Mmm... Lo correcto Mmm... Me besa con Jan Lucas Y... Me caso con Mr. Miss porque está muy guapo y es rubio ¿Cómo que te casas con Mr. Miss? Solo te casas con Mr. Miss porque eres una interesada ¡Oh! Spike Bye ¿Están listos? Bueno, bueno, sigan grabando, ¿ok? Sí Ahorita vengo Todavía recuerdo lo de Yankee Niños, ¿están listos? Cálmense ya, niños Enfríense, por favor, tranquilos Yo sé que esto se puso intenso Pero esta ronda La producción cada vez la subió más de intensidad Cada vez se pasaron más de lanza Esto se va a poner bueno, ¿ok? Ok Muy bueno Entonces, tienen que ir pensando muy bien lo que van a decir ¿A quién besan? ¿Con quién se casan definitivamente? ¿Y a quién eliminan? ¿A quién eliminan por completo? ¿Ok? ¿Lista, Danielita? Vas tú primero Me tocó Spike Baby Rick Lucas No Daniela Daniela, piensa muy bien en esta ronda lo que vas a decir Pues la verdad, voy a eliminar a Baby Rick Tómala, Baby Rick Bueno, está muy chiquito para ti La verdad, no sé si casarme con Lucas O casarme con Spike Que beso a Lucas Y me caso con Spike Ay, qué hermosa Te quedas con Spike Pero es a Lucas, así que... Aguas, ¿eh? Es que seas más grande que tú Y que a mí me gustan los más grandes Pero te lleva como 6 años Bueno, ya no se peleen Ya, ya no se peleen Spike Porque te toca ¿Segurísimo? Sí Pues aquí están ¿Celeste? ¿Renata? Pero Renata no es youtuber Y... Spike, cuidado con lo que vayas a decir Danielita Cuidado con lo que vayas a decir Pues... Yo creo que elimino a Celeste Es más grande que tú, así que... Sí, sí, es lo correcto Tómala, es lo correcto ¿Y qué vas a hacer conmigo y Renata, Spike? Ay, no sé... No me puedo decidir Es que no sé Renata, Daniela, es una decisión muy difícil Pero yo creo que me caso con Daniela y me beso con Renata ¿Seguro? ¿Seguro, Spike? Sí, muy... Voltea ¿Qué? ¿Qué hacía Renata aquí? Más bien tú dinos frente a ella tu respuesta Te casaste con Danielita, besaste a Renata ¿Ya tomaste ahora sí por fin tu decisión? No, no, pero no lo decía en serio Spike, tú me dijiste lo contrario en mensajes ¿Cómo? O sea, ¿se escriben? No ¿Por mensajes? ¿Cómo que por mensajes? ¿Cómo que se escriben, Spike? Pues, ¿qué tienes? ¿Y qué es lo que le dices a ella? Nada ¿No puedes estar con las dos? Pero esto era un juego, no era verdad ¿Acuerdas que al principio no dijo que esto era un juego? No, esto es un juego en el que dices la verdad Aclara con las dos Pero yo estaba mintiendo ¿Estabas mintiendo? ¿Entonces te casas con Renata y besas a Daniela? ¿O sea, quieres quedarte con Renata? No, ¿sabes qué? Espérate Yo creo que aquí tienes muchas cosas que aclarar con ellas Así que háblales de frente como hombre Y nosotros nos vamos Adiós Queremos una explicación, Spike Sí, nosotros merecemos una explicación Pero, Renata, Daniela, yo...